Continuamos ahora con nuestro estudio de MariaDB desde la consola Ay, pienso que estamos en capítulo 10, pienso Entonces vamos a la página web de www.linuxcabal.org Donde podemos elegir la liga de Wikicabal O podemos ir directamente a wiki.cabal.mx Allá vamos a elegir la liga de cursos Y en la liga de cursos vamos a elegir la liga de cursos de MariaDB desde la consola Y vamos a... Joins Antes de platicar de Joins, debemos platicar un poco de transacciones Hay una cosa que se llama una transacción en SQL, el lenguaje SQL Una transacción es cuando vamos a obtener o escribir un registro en más de una tabla Entonces vamos a poner parte de un registro en una tabla y otra parte del registro en otra tabla Y tal vez vamos a poner todo un registro Actualmente cinco pequeños registros en cinco diferentes tablas Que es necesario unir para obtener otra vez el registro completo ¿Por qué queremos este tipo de basura? Es una complicación grande Bueno, la razón es que, por ejemplo, si tenemos un libro de números de teléfonos de amigos Bueno, tal vez un amigo tiene cuatro o cinco diferentes números de teléfonos Su número de teléfono celular, su número de teléfono de trabajo, de casa Tal vez él tiene un radio también que tiene un número de teléfono Tiene muchos Si vamos a guardarle en solo una tabla Vamos a, por cada registro, por cada número telefónico, agregar su nombre Tal vez su dirección, tal vez su edad, su fecha de nacimiento Toda su información, cada vez solamente para guardar uno más teléfono Entonces, al fin de cuentas, tenemos mucha duplicación de información Que vas a crecer nuestras tablas, nuestra base de datos enorme El más grande, la base de datos, el más lento el acceso Mejor hacer una tabla de nombres Una tabla, tal vez, de direcciones Donde podemos poner direcciones de trabajo, direcciones de casa, direcciones de, no sé, direcciones Una tabla de números telefónicos Y cuando queremos escribir un registro de un número telefónico Podemos ponerle con una referencia a el usuario en la tabla de nombres Y tal vez de sus direcciones en la tabla de direcciones Y no es necesario duplicar la información Solamente vamos a hacer una referencia a él Y nada más Entonces, para hacer una transacción Tal vez sería necesario escribir Dos o tres diferentes registros Para actualmente crear un registro completo Y esto se llama una transacción Y más, cuando tenemos una transacción Queremos probar Si es posible Escribir todo lo que es necesario Para actualmente escribir el registro Al fin de cuenta Y si tenemos un problema con una parte Queremos escribir nada Queremos avisar al usuario Tuvimos un problema con este registro No podemos escribir esta parte Entonces no vamos a escribir nada Vamos a escribir absolutamente nada Y debe ir a corregir O cualquier Antes que regresa para preguntar A reescribirle Entonces Tenemos que se llama Una transacción Una transacción es El escrito normalmente De un registro En partes en diferentes tablas Y para hacerle Todo debe ser correcto Todo debe ser posible Escribir Antes de actualmente Escribirle Entonces otra vez Escribimos nada Es una transacción Son diferentes tipos de Motores Que usamos En MariaDB El default Es el motor Que se llama MyISAM MyISAM Es non transaccional Entonces No podemos Actualmente Con éxito Decirle Queremos probar A ver si podemos Y al fin de cuentas Si todo sirve Puede escribirle Otra vez Puede rechazar todo Y escribir Escribir nada Con MyISAM Y es el default Pero son Otro tipo De motores Que están disponibles El más popular InnoDB InnoDB Está transaccional Entonces Con InnoDB Podemos decirle Si queremos Probar Si es posible Escribir Todas las partes Y si es posible Escríbele Pero si tiene problemas Con cualquier parte Escribe nada Y avísame Cuál es el problema Y tal vez Me voy a ver Más tarde Si podemos Corregirle Y reentender Entonces Queremos escribir Nada O todo No parte Escribir parte Es una corrupción Corrupción De datos Después Cuando queremos Desplegar El registro Es necesario Obtener Los diferentes Partes Y unirle Y mira La palabra Join Join Es la palabra En inglés Para unir Y son Diferentes Tipos De Joins Para unir Cosas En diferentes Maneras So como dice Aquí Join Son manera Para consultar Datos De dos O más Tablas Relacionadas Y Para ver Cómo sirve Actualmente Vamos a Crear Que vamos a Crear Si Vamos a Crear Un pequeño Sistema Para ver Cómo sirve Entonces Vamos a Abrir Una Cállate Una ventana De prueba Y vamos a Redimensionarla Un poco Bueno Y vamos a Invocar MySQL Menos P Para entrar Y en Oh Menos U Porque ahora Tenemos un usuario Para restringir su acceso No a darle acceso a todo Entonces no vamos a usar U Y menos P Para solicitar A su contraseña Y entramos con él Como él So Somos RRC Y puede ver En show Data Basis Que actualmente No tenemos mucho acceso Tenemos acceso A prueba Una So Vamos a Usarle So Use Prueba Uno Entonces Estamos usándole So Que vamos a hacer La primera cosa Es Vamos a crear Una tabla Que se llama Cursos Ok So Vamos a Create table Cursos Es el nombre De la tabla nueva Y Vamos a Crear Campos So Tiene un campo Que se llama ID Todo mayúsculas Que es un small int Que es un pequeño int Unsigned Entonces No puede poner negativos Son positivos Pienso en small int Es Oh Yo no lo recuerdo Pero Es Menos de 67 mil Not null Auto increment Solo vi que Si enviamos En null Él va a Incrementar La última Y si no tienes El primer Él va a ponerle Por uno Después También Vamos a crear Un campo Que se llama Nombre Que tiene Hasta Pero no más De 50 caracteres Not null Entonces Queremos Un valor Un valor Y primary key ID So Solamente Vamos a guardar ID Y nombre Y declaramos Que la ID Este campo Aquí Es la llave Primaria Y él dice Oh Él existe Ok Ok So Parece que tuvimos Pro So Para Para matarle Usamos Drop Drop Vas a Quitar Todo So Drop Table Cursos Can Cannot Delete Or Update A Parent Row Of Foreign Constraint Fails Esta es Esta es Parte De Que vamos A ver Pero Al momento Tenemos Una relación Que es necesario Quitar También A Usuarios Ok Ok So Vamos a Drop Table Usuarios Él existe Al momento Porque yo Lo usé Yo lo uso Para crear El curso Ok Y después Drop Table Cursos Ok So Otra vez Iniciamos So Vamos a Create Table Cursos Con nuestro Campo ID Que es Small Int Unsign Not Null Auto Increment Y El campo Nombre Que es VAR CAR 50 Not Null Y vamos A declarar ID Con Llave Primario Él dice Ok So Después Vamos A Insertar Algunos Registros En esta Tabla Nueva So Vamos Insert Into Cursos Values Y tiene Dos Campos No vamos A decir Que campo Entonces Debemos Enviar Dos Valores Y vamos A enviar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Registros Cada uno Tiene Dos Valores Entonces El primer Registro Está aquí Con sus Dos Valores Coma El segundo Registro Aquí Con sus Dos Valores Coma El tercer Donde Termina Él Parece A mí Que tenemos Un error Oh Él está Solamente No La Ah Vamos A Vamos Ok Pienso Que va A darnos Un error Vamos A quitarle Ok Esta Es para Decirle Cancela Es el Signo De Cancelación So Vamos Otra Vez A ver Que está Pasando Por qué No se Por qué No se Pega Bien Ok So No Problema Con el Premier Registro Segundo Tercer Hasta Allá Otra Vez Ok So Aquí Javascript Con su Paréntesis Ok Parece que Este Vez Simple Entonces Dice Ok Cinco Registros No Duplicaciones Ops Cinco Warnings Sabemos que A él no le gusta Esta forma De No Él Prefiere La palabra No Y vamos A ver Show Warnings Y él va a gritar Que no le gusta Nuestra Null Pero lo acepta Porque no es Incorrect value For Si No le gusta Nuestra Null Pero no es Un error Y él Lo acepta Pero debe Escribir Null Para evitar Esto Después Vamos Insertar También Un curso De Python Porque no tenemos Python En nuestra Lista Y otra Vez Warning Y otra Vez Porque no le gusta Null Y que más Y después Puede ver Cómo se crea La tabla Y puede ver Es que escribimos Y de small int Hasta cinco caracteres O Y no Unsigned O cinco caracteres Positivos O Millones Hasta Nueve Millón Nueve Cientos Noventa Nueve Mil Novecientos Noventa Nueve Y no Punto Es un Int Auto Increment Nombre Es exactamente El agregó Esta Por nuestra My Punto Conf Y también El agregó Esta Por nuestra My Punto Conf Son Defaults Si no Especificamos So Parece Correcto Es que Queremos Es que Escribimos Y Describe Vas a Mostrar Los campos Tenemos un campo Y de small int Unsigned Null No Llave Si Default Null Y auto increment Son lo mismo Solamente para refrescar Nuestra memoria A ver Que son los campos Sin todos los detalles Show Create Table Nos da muchos detalles Describe Solamente vas a darnos Una lista de los campos Y sus especificaciones Menos Información Que a veces Es mejor Entonces Vamos a ver Select Asterisco From Cursos Entonces vamos a ver Todos los diferentes Cursos Si Los tenemos Si puede ver Nuestro auto increment Servio Tenemos los primer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y después agregamos El python Al número seis Servio bien Eso es como normal Ahora Vamos a crear Una relación Pero vamos a crear Una relación Formal Muchas veces Tristemente En gran Programas Que son muy Popular Ellos tienen Relaciones Pero no son Formales Es solamente Que Ellos tienen Una relación Que Puede unir Todos los registros A crear Un registro Grande Pero No mandan Una transacción Para escribirle Entonces Pueden escribir Parte de la Transacción Y parte Falla Y tenemos Solamente Parte Escrito Y parte No se Escribó Y es muy Mal Podemos Asegurar Que todo Se escribe Y con Transacciones Y más Podemos asegurar Que no Es posible Borrar Un parte Que está en uso Por otra parte Para crear Una tabla Transaccional Formal Con un Constraint Con un Constraint Que dice Un Constraint Es con el lazo Que te previene A mover A tus brazos Es una manera De restringirte Un Constraint Y El Constraint Que vamos a poner Es un Constraint Que dice No puede borrar Partes Que están en uso Y podemos Actualmente Definir Que parte De que otra Tabla Es parte De un registro Completo So vamos A ver Vamos a crear Una tabla Usuarios Y vamos a crear Una Relación Formal Con él So Create table Usuarios Y tenemos En id Small Int Unsigned Not No Auto Increment Como Como el Registro De id En h En cursos Lo mismo Nombre Varcar 30 Not No Ok So tenemos Un nombre Esto es por usuario So el nombre Del usuario Hasta 30 caracteres Not No So Mandamos Curso Small Int Unsigned Ok So tenemos Un campo Que es un entero La llave Primaria Va a ser Id Que es el Y declaramos Que curso Este campo Aquí Es también Un llave Aquí es Un declaración Que dice Otra llave Aquí Se llama curso Y es curso El So tenemos Otra llave Y vamos a usar Esta llave Vamos a crear Un constraint Vamos a restringir Algo Y el constraint Se llama Usuarios Ib Afk Guión Bao Uno O puede Darle nombre Lechuga Cualquier Es un constraint Tiene nombre Y Foreign key Una llave Extrañera Curso Que es El Que es Actualmente El Que es un entero So Este Entero Vas a Referenciar Vas a Apuntarnos A Una tabla Que se llama Curso Cursos Recuerda La tabla Cursos Aquí Y a su Campo Que se llama ID Que es este Campo Aquí Entonces En la Tabla Usuarios Vamos a Guardar Y en Este Campo Que se llama Curso El El Número Del curso De la Tabla Cursos So Él dice Ok Él no tiene Problemas Con eso Y vamos a Ver Cómo sirve Esto Entonces Ahora sabemos Que esta Tabla Aquí Actualmente Es parte De un Registro Que incluye Información De esta Tabla Y vamos a Usar Curso Que Vas a Referenciar Este Campo De esta Tabla Para unir Los dos Entonces Es el Punto De unir Es Él Porque Él Y usuarios Va a Referenciarle Por esto Entonces Vamos a Ver Entonces Cuando Escribimos Yo Create Table Usuarios Vamos a Ver Un poco Diferente So Mira Tenemos Creatable Usuarios Y De Small Int 5 Unsigned Not Null Auto Increment So Nada Nuevo Allá Nombre Varkar 30 Collate Y Esta Venda Nuestra My.com Nada Nuevo Aquí Curso Small Int Unsigned Default Null Entonces Nada Nuevo Aquí Y No Está Mandatorio A Poner En Valor Aquí Eso No Es Obligatorio Porque No Dice Not No Aquí Tenemos La Llave Primaria Que Es Él Tenemos Otra Llave Que Es Él Y Vamos Usar Esta Llave Aquí En Constraint Que Se Llama Todo Esta Y Él Que Es Una Llave Pasa Apuntarnos A La Tabla Cursos A Su Campo ID Y Vamos Usar Inodb Que Es Un Motor Un Engine Que Es Transaccional No Debe Crear Eso Con My I Sam No Sirve Y En Actualidad No Va Gritar Pero No Va Servir Tampoco Debe Usarle Con Una Tabla Transaccional Inodb Es Transaccional My I Sam No Es Transaccional Sphinx Es Transaccional Son Otras Tablas Que Son Transaccionales Pero No My I Sam Debe Checar Si La Tabla Que Estás Creando Usando Es Transaccional Antes De Crear Transacciones Otra Vez Vas A Ver Que Maria David Dice Ok Es Bueno Pero No Va Servir Y No Va A Decir Que No Sirve Y No Se Por Que Solamente Va A 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 Decir Oh Si Pero No Va A Ser Bien Precación Ok Vamos A Describe Usuarios Y Cuando Decimos Describe Usuarios Podemos Ver Que Tres Campos ID Nombre Y Curso Y Curso Puede Ser Noel Y Mira Es Una Llave Es Una Llave Pero Otra vez Solamente Otro Campo Nada Más Nada Muy Especial Que Parece Allá Es Necesario Ver Con Show Create A ver Como Es Especial Y En Que Manera Y Como Va A Conexionarse A Que Habla So Vamos Incluir Vamos A Insertar Vamos Insertar Nuevos Campos En Usuarios So Vamos Insert Into Usuarios Values Y Para Evitar Todo El Grito Vamos Vamos Poner Null Y Mira No Va A Gritar Vamos A Ver Que No Grita Si Escribimos Null Y Vamos Insertar Este Registro Aquí Y Los Los Dos Registros Entonces Vamos A Poner Null Y También Vamos A Poner Null Es Un Registro Aquí Con Tres Campos Un Registro Aquí Con Tres Campos Un Registro Aquí Con Tres Campos Terminamos Con Coma Entonces Está Esperando Por Más Registros Vamos A Ok So Vamos A En Null En Mi Código Yo no Usa Comilla Comilla Pero Él grita Ok Y Mira Él dice Ok Aceptamos Los Cinco Registros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y No Precauciones Porque Usamos Null No Usamos Comilla Comilla Cualquier Yo no Sé Cuál Es Su Problema Ok So Tenemos Todos Los Cosas Entonces Vamos A Incluir Más So Insert Into Usuarios Otro Registro Aquí Y Y Esta Vez No Me Voy Me Voy A Poner El Comilla Comilla Y Él Va Gritar Si Puede Ver Eventualmente Más Fácil Reescribirle Si Él Está Gritando Que No Le Gusta El Comilla Comilla Él Quiere Noel Que Triste Que Dura La Vida Cállate Y Vamos Insertar Otro Registro Por Leo Y Otra Vez Él Grita Y Vamos Insertar Otro Registro Por Oh Y Mira Esta Aquí Vamos Insertar En Tu Usuarios Y Vamos Especificar Que Vamos Poner Vamos A Poner Idea Y Nombre Pero No Vamos A Poner Curso Y Noel Y Mauricio Y Solamente Va Poner Null Para Evitar El Grito Y Él Dice Ok Porque Recuerdas Que Cuando Creamos Usuarios Curso No Fue Mandatorio No Dice Not No No Mandatorio Entonces Aquí Lo Insertamos En Registro Sin Ponerle Ok Y Él Dice Ok Él Está Feliz Entonces Al Fin De Todo Esta Vamos A Ver Todos Los Registros De Usuarios So Hasta Aún Parece Como Una Tabla Normal Nada Nuevo Y Mira Tenemos Ana Que Es Curso 12 Roberto Que Es Curso 1 Y Ángel Que Tiene Curso 5 Laura Tiene Curso 3 Ricardo Curso 4 Mia También Es En Curso 2 Y Leo También Es En 4 Y Mauricio Mauricio Está Pensando Él No Tiene Un Curso Al Momento Él Está Pensando Ok Que Bueno Va Mostrarte La Buena Cosa Aquí Vamos A Ver Si Podemos Borrar Vamos A Decir Delete From Curso Where Curso Ide No Ide No Curso Ide Solamente Ide Where Ide Equal 3 Y Mira Él No Te Permite Él Dice Delete From Dice No Existe Curso Prueba Uno Curso ¿Cómo Se Llamó? Pensaba Que Se Llamó Curso Tal Vez Cursos Ah Cursos Plural Estaba Pensando Ok Ok Otra Vez Delete From Cursos Y Mira Dice No Puedo Borrar Ni Puedo Update Actualizar Un Registro Padre Una Llave Existe Con Un Constraint Y Es La Parte Bueno De Un Constraint Es Es Parte Bueno A Declarar Tus Tablas Relacionados En Manera Formal Después De Poner Los Registros Él No Va A Permitirte A Borrar Un Padre Si Tiene Hijos Él Él Dice No Si Si Quieres Borrar A Curso 3 Debemos Borrar O Cambiar Lora Y Ponerle En Otro Curso Y Tal vez Él Va Permitir A Borrar Pero Ahora Él Está En Uso Y Él No Va Permitir A Borrar Y Es Porque Usamos Constraints Para Asegurar Que Después Que Tenemos Una Relación En Transacción Que Sirve No Podemos Borrar Por Accidente No Se Permite Pero Continuamos Entonces ¿Cómo Podemos Obtener Los Registros Tenemos Diferentes Maneras A Unir ¿Dónde Iniciamos? Ok So Vamos A Usar La El Unido Probablemente Más Popular En El Mundo Que Se Llama An Inner Join An Inner Join So Mira Mira Esto Vamos A Seleccionar Aquí Porque Seleccionar Usuarios Punto Nombre Cursos Punto Nombre From Usuarios Y ¿Por qué La Escribimos En Esta Manera? Bueno Antes De Escribirle Vamos A Poner Describe Podemos Describe Dos A La Vez Vamos A Ver Describe Cursos Usuarios Yo no Se Si Este Sirve O No Uno A La Vez Ok Describe Cursos Describe Usuarios Y puede ver Que los dos Tienen Un campo Que se llama Nombre Y los dos Tienen Un campo Que se llama Id Y si Escribimos Si Escribimos Select Usuario Select Nombre Y Nombre De De Donde Tenemos Más De Una Tabla Que Tiene Y El Va El Puede Gritar Y Es Porque Lo Escribimos Para Decirle Que Queremos Nombre De La Tabla Usuarios Usuarios Punto Nombre Y Nombre De La Tabla Cursos Y Vamos A Seleccionar From Usuarios Esto Es Curioso Porque Como Podemos Obtener Esta De Usuarios Vamos A Ver So Él Dice Ok Dime Más Inner Join Mira Vamos Unir Inner Join Cursos Porque Porque Queremos Algunas Cosas De Cursos Y Estamos Obteniendo De Usuarios Entonces Vamos A Unir Cursos Como On Y Y Después Debemos Poner En Definición De Cómo Vamos Unir Le So Vamos Unir Le Cuando El Usuario Curso So El Usuario Curso Este Campo Aquí Es Igual A Curso ID Y Mira Que Pasa Él Dice Que Ana Está En CSS3 Con Nia Él Dice Que Roberto Es El Solo Que Está En HTML5 Ángel Está En María DB Laura Está Estudiando JavaScript Y Ricardo Y Leo Están Estudiando PHP Y Tenemos Algunas Cosas Interesantes Aquí Entonces Vamos A ver Cómo Esto Sirve Ana Hace CSS3 So Mira Ana Aquí Está En Curso 2 Y Si Vamos Aquí Curso 2 CSS3 Entonces Cuando Escribimos El Comando Select Usuario Nombre Esto fue Ana Curso Nombre Es Necesario A ver Nuestra Cómo Se une Porque Va a ser De Una Tabla Que No Estamos Obteniendo Al momento Vamos Unir Donde Usuario Curso Usuario Curso Es Usuario Curso 2 Igual A Curso ID Y Curso ID Son Dos Es Curso ID Muy Lejos Es Dos So Quien Tuve Curso ID Javascript 3 Laura Tuve Javascript Y Puede Ver Que Laura Es Curso ID 3 Oh Parece Que Mia También Tuve C S S 3 Mia Oh Mira Mia También Entonces Es Como Podemos Decir Que Queremos Los Partes De Los Dos Cursos Para Usar El Campo Común El Campo Común Es El Constraint La La Llave ID La Llave ID De El La Tabla Usuarios Tiene Referencia De El ID De Cursos Y Y es Como Podemos Unir Los Dos Entonces Cuando Decimos Que Queremos Esta De Esta No Problema Es Directo Pero Cuando Decimos Que Queremos Esta También De Esta No Pienso Entonces Como Sobre De Unido Donde Vamos Unir La Tabla Curso Donde El Usuario Curso Entonces Este Campo De Tabla Usuarios Tiene Referencia A El ID De La Tabla Curso Y Después Es El Puente Que Nos Conexionamos A Los Dos Tablas Y Mira Podemos Obtener Los Datos Usando Dos Tablas Para Dar Un Registro Completo Donde Esta Mauricio Mauricio Tiene Curso ID Null Y Puedes Ver Que En Cursos Vamos Más Adelante No Hay Un ID Null Donde Esta Mira Es Es La Tabla Cursos No ID Null Solo ID Uno Hasta Seis Pero No ID Null Y Aquí Especificamos Que Queremos Unir Cuando El Curso ID Que Por Mauricio Null Es Igual A Usuario Curso Que Por Mauricio Null Es Igual A Curso ID Que No Existe En Curso Entonces Porque No Podemos Unir Aquí Él Va Mostrarnos Nada De Mauricio Porque Falla La Habilidad A Unir Con Usuarios Y Cursos A Unir Los Dos Porque El Puente No Existe Entonces Él No Va A Darnos Nada Él Va A Darnos Absolutamente Nada Por Todo Eso Solamente Cuando Podemos Actualmente Unirle Va Mostrar El Registro Que Puede Unir Otra Vez Va Mostrarte Nada So Tuvimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Registros En Usuarios Pero Solo Fue Posible A Unir Siete Entonces Nos Muestra Solamente Siete Nada Más Y Vimos Que No Nos Permiten Borar A Un Curso Cuando Está En Uso Por Un Usuario So Es Una Manera A Usar Más De Una Tabla Por Un Registro Completo Aquí Solamente Dos Tablas Pero Puede Usar Cinco Diez Veinte Pero Dos O Más Y Puede Unirle En Manera Formal Con Constraints Para Prevenir El Borar El Borado De Cosas Que Están En Uso Para Preservar La Integridad De Tus Datos Y Es Triste A Mí Cuando Veo Registros Que No Usa Constraints Y Puedo Borar Padres No Problema Él Dice Ok Borar Padre Él No Te Dice Ah Pero Está En Uso Por Cinco Hijos Es Triste El Mal Diseño En Mi Opinion Preguntas Del Inner Join Es La Más Popular Es La Más Popular Vamos A Ver Otro Tipo De Join Vamos A Ver Un Right Join Vamos Vamos Ver Un Left Join Vamos A Ver Un Left Join Un Join De Izquierda So Otra Vez Vamos A Seleccionar Como Anteriormente La Misma Instrucción Usuario Nombre Curso Nombre De Donde Vamos A Seleccionar From Usuarios Esto sirve Por Usuario Nombre Pero Faltamos Algo Aquí Left Join So Cursos On So Left Join Join A La Izquierda Cursos So Cursos Aquí Vamos A Left Join Esta Tabla Como Donde On Don On Cuando Usuario Curso Equal Curso Id Y Él Te Muestra Ana ACSS3 Y Roberto Y Pero Te Muestra Mauricio También Porque El Left Join Vas A Mostrarte Algo Por Cada Uno Por Cada Uno De Los A Premier Cosas Seleccionadas Si Cambiamos El Orden De Seleccionar So Mira Vamos Aquí Vamos A Poner Cursos Nombres Aquí Vamos A Ver Que Pasa Cursos Cursos Y Aquí Vamos A Poner Usuar Rí 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 Ok Y Mira Él Va Mostrarte Algo Por Cada Uno De Los Registros Algo Por Cada Uno De Los Registros Entonces Cuando Quieres Solamente Cuando Tiene Correspondencia Un Left Left No No Te Sirve Y Puede Hacer Un Right Join Que Es Casi Lo Mismo Pero De El Otro Lado Y Puede Ver Aquí Que Él Te Muestra Que HTML Tiene Roberto CSS3 Tiene Aña Y Mía Java Tiene Laura PHP Tiene Ricardo Y Laura Y Leo Maria DB Tiene Angel Y Python Tiene Ninguna Entonces Un Right Join Vas A Mostrarte Todos Los Registros Del Lado Esa Derecha Left Join Del lado Izquierda Pero Va A Mostrarte Algo Por Cada Uno De Los Registros Y Si Quiere Solamente Cuando Tiene Una Correspondencia Solo En Inner Join Solo En Inner Join Con Él Para Ver Cuando Actualmente Tenemos En Correspondencia Y Son Otros Tipos De Joins También Son Muchos Otros Otros Tipos De Joins Pero Son Los Más Populares En Left Join Que Por Algunas Cosas Sirve Cuando Quieres Ver Todo Y A ver Que Tenemos Por Cada Uno Y Si Tiene Nada Dime Que Tiene Nada O Para Para Ver Por Ellos Que Tenemos Y Si Tiene Nada Dime Que Tiene Nada O En Inner Join Solamente Cuando Tenemos Algo So Los Tres Más Popular Joins Derecha Izquierda Y Inner Y Podemos Jugar Con Esto Un Poco So Mira Este Comando Vamos A Crear Un Campo Dinámicamente So Vamos Otra Vez Seleccionar Curso Nombre Y Count Usuarios Nombre So Count Recuerda Es una Función Que Va Contar Cada Registro De Usuario Nombre Parece Y Vamos A Elegir Cursos Nombres Tengo No Idea Como Pero Espero Que Va A Decir Nos From Cursos Ok So No Tengo Problemas Con Esta Parte Esta Parte Ok Esta Sería Interesante Left Join Entonces Queremos Ver Por Cada Uno Ok Left Left Join Usuarios On Usuarios Cursos Que Que Es La Llave De Correspondencia Recuerdas Es Donde Podemos Unir So Donde L E Cual A L Pero En Left Join Entonces Si no Tenemos En Correspondencia Dime No Tenemos Pero Mira Group By Curso Id So Esto Sería Interesante El Group By So Mira HTML 5 Count Solo Uno CSS3 Tiene Dos Javascript Tiene Uno PHP Tiene Dos Usuarios Maria DB Tiene Un Usuario Y Python No Tiene Usuarios Ahora El Está Contando So El Group By Es Que Está Ponerle Unidos Y Podemos Contarle Que Interesante So Quiere Esta Campo Es Dinámico Lo Creamos Nosotros Sobre De Una Función Y Porque Usamos Left Join Y Left Join Por Cursos Nombres Porque Es A La Es Derecha Aquí Es Es Izquierda Tenemos Información Por Cada Uno Incluye Él Que No Tiene Usuarios So Sirve Un Left Join Aquí Vamos a Ver Un Outer Join Un Outer Join Y Pienso Que Outer Join También Tiene Otro Nombre Dice Nuestra Última Opción Es La Outer Join Que Devuelve Todos Los Registros En Ambas Tablas Independiente De Cualquier Partido Cuando No Existe Coincidencia El Lado Que Falta Regresa Null Outer Join Es Menos Util Que Inner All Right All Left Y No Se Implementa En MySQL Entonces No Actualmente Tiene MySQL Ni En MariaDB Sin embargo Puede Evitar Esta Restricción Mediante La Unión De Un Left Or Right Por Ejemplo So Actualmente Hay Estos Tipos De Joins Pero No En MariaDB No En MySQL Pero Para Ver Como Sirve Vamos Usar Un Union Que Es Otra Manera Seleccionar Cosas So Mira Esta Es La Manera Si Actualmente Quieres El Outer Join En MariaDB O En MySQL Es Necesario Creable Entonces Es Como Se Crea Select Usuario Nombre Curso Nombre Ok From Usuarios Ok So Este No Es Problema Y Esta Como Left Join Left Es El A La Izquierda Cursos Left Join Cursos On Usuario Curso Equal Curso Id Ok So Conocemos Esta Vamos a Unir Le Con Otra Select Vamos a Unir Esta Información Con Otra Select Usuario Nombre Curso Nombre From Usuarios Lo Mismo Right Join Cursos On Entonces Son Los Outer Joins Uno Al Otro En Las Dos Direcciones Es Un Outer Join Entonces Tenemos Los Dos Y Vamos Unirle Con Union Y Mira Tenemos Ana A CSS 13 Roberto HTML Ángel Ayay Ricardo Allá Y Leo Allá Y Mauricio Nada Y Nada A Python So Es Si Quieres Hacer Un Outer Join Que No Actualmente Existe In MySQL Maria Debe Debe Crearle Con Dos Selects Con Right Join Y Left Join Y Unir El Resultado No No Usa Mucho No Se Usa Mucho Pero Si Lo Quieres Es Como Porque No Existe Un Outer Join Un Full Outer Join Un Up Up Pull